¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, en esta ocasión traigo un video de compras y bueno, pues vamos a empezar. Tengo una de estas bolsas, ya saben, de las que están dando ya en todas las tiendas. Y bueno, pues vamos a empezar a mostrarles lo que compré. Ya estoy aquí en la cama muy cómodamente, pero antes de destapar algunas cosas, pues las quise grabar. Vamos a empezar. Miren, lo primero que les quiero mostrar es este libro que me llamó mucho la atención porque vi pues la parte de atrás también, no nada más el título. Este se llama Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor y por otra vida. Este es de Amalia Andrade. Me llamó mucho la atención lo que dice acá atrás. Y pues no únicamente es para personas con desamor, así cuestiones amorosas. Dice este libro es apto para gente que tiene el corazón roto, pero no únicamente de forma amorosa, sino que también dice aquí que si peleaste con un amigo, con tu mejor amiga, si perdiste algún perrito, o un gato, o algo así, ¿no? Entonces pues es para todo tipo de pérdidas emocionales. Y este pues, no sé, me llamó mucho la atención y platicando con mi hija Dani, pues a ella también le llamó la atención. Así que pues vamos a ver qué tal. La verdad es que llegué a ver por ahí en Facebook algunas fotos de la portada y todo, y pues me llamó la atención y lo compré. Bueno, eso sería lo primero. Tengo una bolsita de Zara, la cual, este sí no lo voy a enseñar porque es un regalo. Entonces este, este en definitiva no, porque ya después verán para quién es y todo. Y este, bueno, compré unas pequeñas cositas, este, en Nimizo, ya saben que son cosas chinas y todo eso. Este, y bueno, vamos a empezar con la primera. Esta es una lonchera, ¿sí? Miren, trae adentro, ya saben, metálico, así como para que se conserven los alimentos. Y se abre así, se extiende así y trae su cierre. Vamos a ver. Sí, es de estos ositos bien bonitos, miren. Sí, que es un oso blanco, el oso café y un pandita, ¿sí? Y, pues bueno, esta me costó 79 pesos y compré también las cucharitas, ¿sí? Que pareciera que son como de infantiles, ¿no? Pero, pues, lo que me gustó es que traen esto para que no las eches sueltas en la bolsa y, pues, no estén ahí rodando, ¿no? Para que las guardes bien. Y trae aquí también, es de los mismos ositos, ¿sí? Estas costaron 79.90, ¿sí? Entonces, fueron estos dos, pues, los quiero como para el trabajo y eso, para llevar. Porque a veces, este, llevo fruta o cosas así. Y, pues, apenas ahí me cabe mi topper y, bueno, los cubiertos, el tenedor, sobre todo, es el que ocupo. Y compré estos, ¿vean qué bonitos están? Estos son pañuelos de papel, únicamente cuestan 59 pesos. Sí, ahí está. Pero, son de Hello Kitty, ¿sí? Bueno, este es My Melody Kitty y este es otro que no conozco, ¿sí? Pero, pues, se me hicieron bien padres. La verdad, me gustaron mucho. Este, ya las taparé para ver qué tal quedaron y todo. Qué tal sirven y qué tal funcionan. A ver si son funcionales. Y ya nada más, por último, compré estas. Así que son unas cremitas para las manos. De Hora de Aventura. Ahí está. Esta es de, ¿quién es esta? O sea, es una princesa, pero no sé quién es. Y, esta es de limón. Strawberry. La rosita. Sí, este es el perrito. Y acá es de, no sé qué sea esto, pero dice, eh, abocado. No sé. Sí, estas ya las, las estaré probando. Y, pues, son para manos. Estas costaron 49 pesos. Ya saben que ahí podemos encontrar cosas baratas. Estas son, eh, de 20 gramos cada una. Y se me hicieron, la verdad, muy bonitas. Como para traer ahí en la bolsa y todo eso. Están súper bien. Y, por último, pues, esto, bueno, es así como para, para la casa. Hay unas cosas que ocupaba para conectar un aparato. Y, bueno, pues, compré este cable en Steren. Este cable en Steren es HDMI, pero es de 3.6 metros. Sí. Y estas pilas. Triple A. También de ahí de Steren. Y, bueno, pues, eso fue todo. Todo lo que por esta ocasión compré. Y, pues, aquí vienen tickets y todo. Pero, en sí, la verdad, me gustó bastante. Todo lo, me gustó. Pero lo que más me gustó fue esto de, de aquí de Nimizo. Porque hay un montón de cositas. Me hubiera gustado traer más, pero dije, no, ya. También, este, solamente lo que realmente vaya a ocupar. Ahorita, lo que son cremas para las manos, pues, las ocupo bastante. Pues, los pañuelos, los papeles, pues, también son, ya saben que, indispensable. Y el libro, bueno, pues, sí fue un pequeño gusto que me quise dar para ver qué tal está. Pues, muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.